Toda la información, José Psic, suspeito no en rueda en la civilidad inicial a ESI, no iba a ser un miembro falentino de la fuerza de defensa de Timor-Leste inicial a ESI. Suspeito no en rueda en el psic detenia cuarta semana, también desconfiado que osan falso de la troca y el Banco Central Timor-Leste, no suspeito en el rueda cumplió la hora de 7.0 en la rueda, y a ser la psic fue sometida al proceso de investigación. La relación al caso se refiere comandante componente naval FFETL, capitán fragata João Da Silva, comandante Unidad de Policia Militar, pero el abuelo de la costa, Xavier Niki, deslizó a quedas por el edificio PSIC y dejó el encuentro con el adjunto director de PSIC, Adino Cabral. Ya fue en el encuentro, el jornalista Sira intenta actuar la confirmación con el adjunto director de PSIC, Adino Cabral, el comandante componente naval, pero fue el comentario. Napoleón Xavier, XMN.